Pues pequeños productores de arroz dicen estar preocupados desde ya porque se puedan ver afectadas más de 5.000 tareas ante esta situación de sequía que está golpeando gran parte del país y ante la cual autoridades pues se están tomando medidas desde ya. La condición es que estamos ya en pro de colasal por falta de agua. Que aquí está pasando algo, que la gente, la junta, a nosotros pequeños productores nos cobra con exigencia. Entonces lo que tiene mayoría de tierra no le cobra el agua, entonces nosotros pagamos por nuestro servicio y los pudientes entonces nos toman el servicio y nosotros pagamos. Quiere salvar las otras porque estas ya no tienen salvación, entonces por eso ahí está andado por otro lado donde sea más grande.